chiquitos les voy a hacer el repaso de la clase del día de hoy, voy a hacer un tutorial para que por favor realicen los que no han realizado la actividad del día de hoy, listo? vamos a hacer un pequeño repaso, ustedes recuerden que en excel nosotros trabajamos en algo que se llama celdas están compuestas por filas y están compuestas por columnas, listo? la actividad del día de hoy era la siguiente combinar varias de estas celdas y dejarlas como una sola, entonces que era lo que debíamos realizar? muy fácil, tú vas a seleccionar una y dos celdas horizontales, listo? ¿cuántas? una y dos celdas horizontales y hacia abajo vas a seleccionar 7 celdas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya está el número, 7 llegamos, listo? ¿cómo hago yo para convertir todas estas celdas en una sola? muy fácil, recuerdas cuál es la herramienta? la herramienta se llama combinar y centrar, entonces recuerda que es seleccionar primero las celdas que vas a combinar, te vas a dejar una sola, la seleccionas, que esté así de color azul y le das combinar y centrar, mira que al momento de llevarle combinar y centrar, la celda se convierte en una sola, se convierte en una sola celda, listo? una sola celda, pues cuál es la secuencia del día de hoy? ¿cuál es la actividad del día de hoy? realizar cuatro o cinco secuencias, ¿me explico? entonces realizamos el cuadro grande de ocho espacios hacia abajo, dos hacia el lado y acá en la siguiente va a ser la mitad de este cuadrado y la mitad tanto de vórtica como horizontal entonces vamos a realizar una, dos, tres y cuatro, combinamos, una, dos, tres y cuatro, combinamos mira que nos quedó dos cuadraditos, un cuadro grande, dos cuadros pequeños, un cuadro grande, dos cuadros pequeños ¿qué sigue? volver a realizar el cuadro grande, entonces seleccionamos una y dos celdas horizontalmente y hacia abajo ocho celdas, y damos combinar y centrar de esta forma vamos a realizar la secuencia, listo? seleccionamos, combinamos y centramos, seleccionamos cuatro cuadritos, listo? hasta acá vamos a llegar, entonces uno, dos y tres cuadros grandes y dos, dos y dos cuadros pequeños, listo? si acá terminamos volvemos a empezar nuevamente acá, entonces acá vamos a empezar con los cuadritos pequeñitos entonces cuando hacemos uno, dos, tres y cuatro, combinamos, cuatro, combinamos ¿qué sigue? el cuadro grande, sigue el cuadro grande, entonces seleccionamos dos hacia el lado, ocho hacia abajo, combinamos y centramos ¿qué siguen? los cuadritos pequeñitos, ¿qué sigue? el cuadro grande, ¿qué sigue? los cuadritos pequeñitos, y después ¿qué sigue? el cuadro grande ¿cuántas llevamos? llevamos dos, una la de acá arriba y otra de acá pues lo siguiente es, sigue, seguiría esta misma secuencia, entonces esta misma secuencia es la que vamos a aplicar en la parte de abajo y ya quedó una, dos y las tres actividades del día, ya quedaron los cuadritos ¿qué es lo siguiente? vamos a colorear, entonces ¿recuerdan los colores? ¿recuerdan los colores? más o menos bueno, los colores son los siguientes, vamos a aplicar un color azul, un color rojo, perdón vamos a aplicar el color rojo a esta celda, a esta celda grande que creamos ¿cómo lo aplicamos? lo aplicamos con el balde, ¿listo? el balde, entonces le damos click a la flechita que está al lado del balde, y buscamos el color que queremos, ¿listo? volvemos y buscamos otro cuadrito entonces este sería rojo, el siguiente va a ser azul, y el siguiente va a ser amarillo, ¿listo? el siguiente de acá va a empezar con amarillo, y este vuelve a ser amarillo este vendría a ser azul, y este vendría a ser rojo, ¿listo? este vendría a ser rojo, y este vendría a ser azul, ¿listo? quedaría más o menos estos cuadritos de acá van a quedar uno de color morado, y el otro va a quedar de color negro, ¿listo? morado negro, morado negro, el siguiente va a quedar de color negro, color negro, y este va a quedar de color morado, y morado y acá no se equivoca, vamos a colocar de color negro, ¿listo? esto de acá, si acá termina en morado, acá empieza en morado entonces colocamos morado, 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 y estos van a ver de color, ¿listo? ese es el color de los cuadritos ¡ay, miren! faltan los de este lado, entonces si acá es morado, el morado va en la parte de arriba, ¿listo? listo, entonces coloreamos morado, ¿recuerdan cuál es la herramienta para colorear una celda? fácil, ustedes dan click a la celda que quieren colorear van al balde, eligen el color, y colorear, super fácil, ¿listo? ¿qué es lo siguiente, chicos? ¿qué es lo siguiente que tenemos que hacer? los bordes, ¿se acuerdan cómo hacíamos los bordes? con la herramienta lápiz que es la herramienta que se encuentra cuando desplegamos esta flecha que se encuentra acá bajamos, 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 bajamos hasta donde dice color de la línea ¿qué color de la línea vamos a elegir? el color blanco y vamos a empezar a delinear o a colocarle bordes a los cuadritos ¿listo? todos los cuadritos deben tener un borde que diferencie y que los separe uno del otro bueno, listo, así vamos a realizarlos con todos con la herramienta lápiz, ¿listo? listo, ya quedaron todos con el borde, ahí me faltó esto, listo, ya quedaron todos el borde ¿cómo quito el lápiz? ¿se acuerdan cómo quitamos el lápiz? con la tecla, la primera tecla de la parte de arriba en el teclado, ¿cuál es la primera tecla de la parte del teclado? la de escapar, listo ¿qué sigue? debemos colocarle un nombre o un número, perdón, un número, un número, un número a cada celda entonces ¿cómo lo colocamos? simplemente le doy click a la celda y busco en mi teclado el número 1 listo, pero mire que el número no se ve, el número está ahí pero no se ve ¿saben por qué no se ve? porque el número está del mismo color que el fondo del cuadrito entonces debemos cambiarlo, ¿cómo se cambia? muy fácil damos click por acá en una celda de estas, volvemos a dar click otra vez y vamos a ir a la letra A, que es donde cambiamos el color de la letra desplegamos la fechita y le podemos colocar un negro o un blanco yo lo colocaría blanco para que todos queden del mismo color, ¿listo? y miren que el 1 ya apareció ¿qué es lo siguiente? ese número está muy pequeñito, vamos a agrandarlo entonces ¿se acuerdan con qué trabajamos para agrandar el número o reducirlo? con la señora letra A o con el señor A ¿cuáles son esos dos? son estos dos que se encuentran acá esta es la señora, la más grande y este es el señor, el más pequeño si yo quiero agrandar ese número, oprimo varias veces, te doy click varias veces en la señora y miren que el número crece, ¿listo? ahora vamos a centrar para que nos quede en la mitad ¿listo? y de esta manera lo hacemos con todos los cuadritos, ¿listo? a todos les vamos a colocar uno ¿por qué? porque nos toca aplicar ahorita la otra función que aprendimos en la clase pasada a todas las vamos a dejar centrados, de color blanco y agrandar ¿listo? ya tenemos en todos nuestros cuadritos el número uno ya tenemos en todos nuestros cuadritos el número uno ¿qué es lo siguiente que vamos a hacer? vamos a sumar, pero vamos a sumar por colores entonces vamos a elegir lo siguiente acá vamos a sumar, en esta celda de acá, vamos a sumar los colores rojos y azules entonces están ahí los rojos y azules ¿listo? en esta siguiente, o sea acá, vamos a sumar los amarillos y los negros y en el último vamos a sumar los morados y ¿cuál nos falta? ¿cuál nos falta? rojos, azules, amarillos, negros, morados no nos falta ninguno, entonces simplemente va a quedar morado ¿listo? para sumar, debemos sumar con la fórmula Excel la que aprendimos para sumar ¿listo? ¿cómo lo vamos a hacer? muy 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 fácil, presta mucha atención vas a dar clic acá porque acá es donde va a aparecer el resultado de las sumas entonces vamos a empezar a sumar ¿recuerdas cuál es el signo que debemos siempre escribir de primeritas para realizar una suma o una recta? muy bien, el signo igual entonces buscamos el signo igual en nuestro teclado y lo escribimos bueno, ¿qué es lo siguiente que debemos realizar? ¿qué es lo siguiente que debemos realizar? lo siguiente a realizar, entonces vamos a empezar a sumar los colores rojos y los colores azules entonces vamos a darle clic al rojo, veo un rojo por acá, mira, acá está el primer rojo lo toco, le doy clic, nos aparece como estos punticos de seguido vamos a oprimir el signo de más y volvemos a buscar el otro color rojo azul, mira, acá hay un azul, entonces le damos clic y oprimimos el más rojo azul, ya no hay más en esta fila buscamos por este lado, acá hay un azul, mira, le damos clic y oprimimos el más por acá hay más, acá hay un rojo, entonces ¿qué debemos hacer? damos clic al cuadrito y volvemos a oprimir el signo de más, ¿listo? buscamos acá abajito, acá hay un rojo, míralo, clic y signo de más acá hay un azul, entonces clic y signo de más y no hay más azules, ok, listo, terminamos, terminamos de contar los rojos y los azules pero mira acá, mira lo que pasa acá acá que lo siguiente que toca hacer, dar enter, si yo doy enter, mira lo que va a pasar me salió un error, me salió un error, y ese error ¿sabes por qué sale? porque yo coloqué el más pero no estoy sumando nada entonces cuando ya no hay más colores, ya no voy a colocar más entonces debe quedar el más, ahí, totalmente, no debe existir un más en la última, ¿listo? y le doy enter y mira lo que va a pasar ya tengo la suma de cuántos cuadritos rojos y cuántos cuadritos azules hay ¿cuántos hay? 6, ¿listo? eso mismo vamos a hacer con los otros cuadritos acá nos toca amarillos y negros, entonces tocamos el amarillo más los negros y listo enter entonces ¿cuántos cuadritos amarillos y negros hay? 2 y seguimos con los cuadritos moraditos pues igual, empezamos con los morados toco el cuadrito y toco el signo de más terminamos ¿cuántos morados hay? 9 cuadritos y en total hay 21, 27 cuadritos de colores ¿listo chicos? esta es la actividad del día de hoy ¿dudas que podamos tener? claro, por ahí me surgió una duda que decía profe ¿y cómo hago yo? si digamos yo hice esta combinación pero me quedó mal recuerda cuando tú haces algo y te queda mal puedes hacerlo dándole click a la flecha que nos devuelve y nos deshace lo que nosotros realizamos ¿listo? así lo puedes realizar ¿listo chicos? espero puedan realizar súper bien la actividad recuerden también que deben jugar con el papito, con la mamita el niño, el niño o la niña, el perrito o el gato si ellos saben hablar y escribir jugar al juego de esto ¿listo? lo tienen en su cuaderno y lo tienen preparado para la próxima clase que vamos a hacer una actividad ¿listo chicos? un feliz día un feliz fin de semana que descansen, jueguen mucho y que se ayuden ¡Chao pescado! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!